Muy buenas gente, estamos con un nuevo video para el canal, ya por fin nos encontramos de vuelta después de bastantito tiempo. El día de hoy vamos a continuar con esto que sería la guía para Survival Custom, el día de hoy toca más morras, y antes de continuar espero que les guste el nuevo avatar que adquirido. Esto con el fin de darle un poco más de dinamismo a esto que serían los videos y que no se hagan tan aburridos viendo una imagen estática que se lo mueve las manos. Así que nada, espero que esto les guste y sin más, comencemos. Después de la última guía que les traje acerca del H2 de Survival Custom, hubieron bastantes cambios. Lo primero y lo más importante es que hubo un rediseño de todos los ítems que los mobs sueltan. Ahora tienen un nuevo diseño y una nueva descripción, así que todos los ítems exteriores que tenían lamentablemente ya no estarán sirviendo a partir de este momento. También algo nuevo que se agregó es la nueva zona de crafteos, ya no se hacen una zona de crafteos normal, sino que ahora tienes que irte al menú y de aquí te van a mandar a una zona nueva. En esta zona lo que consiste va a ser en colocar lo que serían los minerales que necesitas, más aparte un poco de dinero que te piden para hacer cada construcción. Y después de eso tienes que esperar un tiempo, dependiendo de qué quieras construir tardará más o menos tiempo. Este cambio trajo algo para bien y algo para mal. Lo primero es que ahora todos los crafteos son un poco más baratos. Lo único malo aquí y es el cambio para mal que esto trajo es que ahora los crafteos cuestan dinero. Y bien, pasando a esto de los ítems fáciles, también hay otra manera de conseguir estos ítems. Y es que ahora se ha agregado un nuevo boss, el cual vendría siendo el boss zombie. Este es uno de los bosses más débiles, incluso más que el boss robot y que la bruja cuenta con 125.000 de vida. Y créanme que es bastante fácil. Esto nos estará dando un ítem de cada tipo de zombie. Lo que vendría siendo mineral rojo, flor roja y bloque de gema zombie. Y bueno, todo lo demás que estarán viendo por aquí. Todo esto tiene posibilidad de que a todos los jugadores que estén cerca se lo den. Tengan en cuenta que este zombie no tiene bastante vida y no es bastante fuerte. Aunque eso sí, tengan mucho cuidado a la hora de ir. Ya que invocan mis zombies y estos sí llegan a ser un poco fastidiosos después de combatir por un largo tiempo. Este boss es el único que actualmente aún se puede farmear AFK y ahora les diré por qué. Y para ello vamos a pasar a los cambios que hubo en todos los demás bosses. Y bueno, así como agregaron un nuevo boss, también agregaron un nuevo mob. Y este vendría siendo el zombie nivel 50. Este nos da... Este tiene un 100% de probabilidad de darnos lo que sería piel de zombie y lo que sería gema de zombie. Y un 0.1% de probabilidad de que se nos dé brazo de zombie. El cual es un nuevo ítem que se ocupa para la mayoría de los crafteos que vendría siendo altos, como la armadura zombie. Bien, el boss robot y lo que sería el dios LATAM recibieron una gran actualización. Igual que tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Esto es un punto bastante bueno ya que a todos los bosses se les redujo la mitad de vida. Al dios LATAM pasó de 2 millones y medio a 1 millón y medio de vida. Y el boss robot pasó de medio... Y el boss robot pasó de 250 mil a 200 mil de vida. Sé que esto no se puede considerar como la gran cosa, pero créanme que es bastante ayuda. Y más en el dios LATAM, ya que era uno de los bosses más duros que había dentro del servidor. Bien, el punto negativo que esto trajo y es que ahora ambos bosses invocan un tipo de mob. Eso sí, cada uno hace cosas diferentes. Lo que sería el boss robot, lo que hacen sus bichos son de que nos agarran y nos avientan. Esto haciéndolo, como les dije antes, difícil de farmear AFK. Ya que este era uno de los bosses que se podían farmear de esa forma. Esto no nos hacen daño, solamente nos arrojan. Así que llegan a ser un poco fastidiosos después de un rato. Y los que sí causan bastante daño serían los del dios LATAM. Y es que estos nos quitan el 90% de vida. Así tengamos cualquier tipo de armadura con cualquier tipo de encantamiento. No respetan los encantamientos de ninguna armadura. Entonces los que hacen son atacarnos. Y créanme que si nos atacan uno o dos, estamos totalmente muertos. Nos aparte el daño que nos hace el dios LATAM. Y bueno, estas serían todas las actualizaciones grandes que hubo dentro de esta modalidad. Ahora vamos a pasar a hablar en lo que serían las recomendaciones. Lo cual ahora han cambiado bastante para los nuevos usuarios. Lo primero sería, como siempre, hacer las misiones de Tyson y las misiones del jefe robot. Este es un poco más difícil, pero bueno. Vamos a pasar con la de Tyson. Esta se consigue matando 10 zombies nivel 10. Lo cual es bastante fácil si lo saben hacer. Eso sí, como siempre les recomiendo tener una espada color. Y también les recomiendo que si hay alguien fuerte matando al boss robot. Vayan y se posicionen de esta manera. Y hasta aquí no los van a poder matar. Y como les digo, a todos los jugadores que estén en esta zona les estarán dando todos los materiales. Además del dinero y la XP. La cual es que no es bastante, pero son 30.000 que les pueden servir para algo más adelante. Así que nada, esas han sido las recomendaciones de este video. Y además, esas han sido las últimas actualizaciones que tuvo la modalidad. Espero que les haya gustado. Si así, regalé un fuerte like. Espero que les guste este nuevo avatar que tengo. Y también estaré nuevamente reactivando los directos. Además de los sorteos. Así que nada, les estaré trayendo también todas las actualizaciones de las demás modalidades. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de esas guías. Y ninguna de esos videos noticieros. Así que nada, yo soy XmixiT3. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.